Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, estamos estrenando serie Lo pregunté por twitter si os molaría que hiciera un road to clip en free for all, mira llevo 4 líneas, que raro Y me dijisteis que si, de todas formas como ayer estuve jugando bastante free for all y no grabé nada, pues se me ocurrió eso de Como quiero un clip en free for all para el montaje, pues bueno de grabarlo en live y hacer una pequeña serie La primera sangre nos la llevamos nosotros Y estamos en hard hat, que me gusta hard hat Me gusta hard hat Me gusta hard hat Vale, ahí arriba hemos visto uno Y la piña casi nos la comemos No vale, está muerto eso No pueden matarme normal, que me tienen que empezar a soltar mierda, o sea, iba 5-0 Eh, no sé que título le voy a poner a la serie, si road to clip en free for all, si road to quadfit en free for all, no sé Algo así le pondré ¡Gilipado ya! La hitmarker Ah, que eso de ahí abajo tumbado era un tío Míralo ¡Claro que sí, Radical! Radical, eres un pro player, ¿verdad? O sea, eres tan bueno que me tienes que campear la inserción táctica para poder matarme Bueno, ¿y tú qué haces? Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía De las ratas crew No hace por culo el Radical esto de los cojones Hay un paquete que me quita toda la visibilidad por ahí Venga, sí, que te he visto Coge el paquete, anda Como siempre el UAV Nos vamos a esperar a tener el PM Y llevo el MSR, pero supongo que otro capítulo, algún que otro capítulo lo... Bueno, capítulo Episodio Lo haré con el L11 Un aquacid con el L11 en free for all, eso lo veo Tochísimo Es que lo sabía, tío ¿Qué te apuesta que hay alguien detrás del paquete? And he's falling Cago en tu puta madre, Radical de los cojones Si es que... Soy lo más puto tryhard que existe No paráis de soltarme, mierda Que si aturdidora Que si Semtex Que si su puta madre Mierda, me lo como yo Pero nos quedan pocas para el PM Nos sacamos el... Nos sacamos el PM Bueno, ya está Space Float por culo Tú, por aquí, por aquí, por aquí Ven, 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 ven ¿Pero qué dices? ¿Pero cuánto rango tiene el SMI? Pero si has metido un zambombazo para abajo ¿Qué onda, cojones? Venga Ya está Fiesta Hola, piña Hola, PM Dejarme ya en paz ¿Me cago en Dios? Hola Claro que sí, Radical Eres un pro player, eh Qué rabia me da O sea, juego la primera partida del día Y te encuentras gente así Cómete la piñada Tomar por culo Puto rata Encima no te voy a sacar la pipa Con la de Guarra de la que me está haciendo Dos Uno por aquí Tres Ya se me ha subido la pipa Más que le sobra No, 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 no ¡No! ¿Cuánto teníamos? 26 Podemos sacar la Quadrant Killcam Así que a ti No te voy a matar No me mates tú Bien, 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 bien A ver si Tuviéramos suerte Suerte, sí Venga, coño Ese estaba de ahí de antes Porque ni lo he visto Vamos a ver Radical Radical for fun Si juegas for fun ¿Por qué cojones estás metido en una esquinita? Bueno, aquí te voy a matar Bueno, ya como no nos hagamos Doble Fit Killcam Ya no nos podemos Hacer nada más ¿Qué se pone aquí? ¿Se ha puesto ahí? Ratita El ratita ¡Lol! ¡Lol! Venga, o sea Haz todas Es increíble Tomar por culo ya Me cago en Dios Bueno, no sé qué nombre le pondré a la A la serie Decídmelo vosotros en los comentarios Cuál os gustaría Yo creo que Road to Clip en Free For All Está bien Puede estar interesante Y nada Decídme todo eso en los comentarios Lo que pensáis El nombre de De la serie Y bueno Voy a seguir grabando Pero me voy a salir de esta lobby Porque Me ando a cojones Me ando a cojones Con Con esta gentecilla Y nada chicos Hasta el próximo capítulo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!